Hola, ¿cómo están? Pues nuevamente soy Karen y estoy aquí en otra cápsula de My Ideas. Y bueno, pues en esta ocasión les quiero enseñar todo esto. Pero bueno, ¿qué es esto? Ellos son de Elasticitas Teresita. Y en esta ocasión nos acompaña Olivia. Olivia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias, gracias por la bienvenida. Pues bueno, somos Elasticitas Teresita. Y somos aquí en el DF y vamos a participar en la expo. Perfecto. Bueno, pues les recuerdo rapidísimo, la expo va a ser el 28, 29 y 30 de septiembre y el primero de octubre ellos van a estar con nosotros en el segundo piso, están número 90. Ahora, les vamos a platicar. A todo nuestro público asistente más bien, siempre nos preguntamos cómo podemos hacer cosas como esta. Bueno, en esta ocasión para hacer un cojín como este, precisamente existen personas como nuestros amigos de Elasticitas. ¿Por aquí? ¿De dónde sacamos todo este trabajo? Este trabajo, nosotros somos fabricantes, ya tenemos algunos años en el mercado llegando a distribuidores. Ya sabes, las tiendas del centro que manejan nuestros productos. Sin embargo, ahorita estamos renovándonos a través de nuestra página de nemic.store. Pueden localizar nuestros productos, comprarlos en línea o bien directamente en nuestra fábrica. Tenemos la venta ya también desde un metro. Pueden comprarlo para todas las personas que están interesadas en realizar todo este tipo de manualidades. Desde un metro nosotros les vendemos, claro. Les vamos dando como tutoriales para saber cuántos metros necesitan para hacer este tipo de manualidades. Y nuestra presentación está muy práctica. Mira, es un rollo que nosotros le llamamos. Y aquí tenemos todas las presentaciones de galones con las cuales tú puedes adornar. Tú vas viendo también de acuerdo a tu creatividad. Si no te gusta un cierto diseño, lo vas cambiando, lo vas a ir cambiando. Claro, entonces yo nada más que te la puedo agarrar para hacer lo relleno. Y con estas cintas, bueno, como me dices, puedo ir haciendo cada trazo, ¿no? Cada trazo, sí. Nosotros te damos sugerencias de este modelo si tú lo quieres llevar tal cual. Es que te decimos exactamente qué necesitas de cada una de las piezas. O bien ya en casa, si tú eres libre en tu imaginación. Ya dices, bueno, me gustó este, me gustó el otro, lo voy a comprar. Claro, es lo que les iba a decir, me voy a poner este cojín acá porque aparte les quiero enseñar otra cosa. Sí, claro. Es más, miren, esto fue lo que decías, la imaginación es el límite porque con este tipo de cositas ellos todo lo fabrican. Y como ya viene prefabricado, pues acá. Sí. Pueden hacerte de bisutería, no sé, yo por ejemplo si vería un rollo así me imaginaría, no sé, un cordón de cortina, ¿no? Pero vean nada más qué cosas tan bonitas puede ser como joyería. Entonces, pues es algo muy bonito. Nosotros tenemos la sugerencia, es como te comenté, usamos todo lo fabricamos, exceptuando las piedras o tipo lo que ya es metales o si nada más te lo damos a sugerencia. Pero te damos la idea completa, te decimos qué accesorios llevan en cada uno de los aletes, en cada uno de los collares. Y a su vez también, como te decimos, tenemos como muchas alternativas. Aquí combinamos ambos cordones, pero todo, todo lo tenemos en existencia, colores. Está bien bonito. O ya terminadas, como esas piezas, también nosotros nos manejamos por metros y ya viene así que la presentación con la perla. Y es lo que es el holandcito. Ah, o sea, esta ya viene así. Ya viene terminada, ya viene tal cual. Para que ya evitemos como el estar así pegando, cosiendo y todo. Y aparte está súper económico. La verdad es que tenemos precios súper accesibles. La verdad está directamente de fábrica, entonces eso es una gran ventaja. Es una gran ventaja de cuando ya sube para un intermediario. Bueno, pues esto está muy bonito. Es más, quiero enseñarles, por ejemplo, también aquí, lo que me estabas comentando. Estas cositas que están aquí son collares, pero tú me has estado diciendo cómo vas a conseguir esta. ¿Cómo se llama este? Este es un tach, yo creo que lo han conocido. O si buscas igual tutoriales en YouTube, vas a encontrar cómo hacer este tipo de collares con el sotach. Nosotros manejamos diferente tipo de tonos de sotach. Si ves, aquí traemos diferentes tonos de azules y combinados con blanco. Entonces, nosotros somos fabricantes también de sotach. Te lo podemos vender por metro o bien si ya necesitas como una producción grande. Porque si lo quieres vender, también vienen presentaciones de llamas más extensas, 20, 100, 100, 100, 100. Claro, eso es una muy buena opción porque precisamente si eres una madre casa que no te dedicas al negocio realmente y nada más lo quieres como para, ay, se me ocurrió hacerle un collar a mi mamá de regalo. Entonces, pueden acudir con ustedes porque me estabas diciendo, ¿no? Que tienen este, venta al mayoreo, que son mayoristas. Sí, somos mayoristas, pero también ya vendemos en la fábrica por nuestra tienda. Ahí tenemos exhibido todos los productos, los que pueden alcanzar a ver aquí y muchos, muchos otros más. Y desde un metro vendamos, o sea, te damos precio desde un metro. Oye, ya la pregunta, ¿dónde están ustedes ubicados? Sí, estamos ubicados en la colonia Pensil, en calle Granoso. Pensil, en la calle Granoso. En la calle Granoso. Igual, si gusta llamar para reservarte el espacio, está perfecto, nosotros te lo reservamos al espacio, pero igual tenemos estacionamiento gratis, o sea, dentro de las instalaciones no hay que salir como que vayas a los estacionamientos y tengas que hacer el gasto, no. Nosotros dentro de las instalaciones tenemos que hacer esa posibilidad. Ok, perfecto. ¿A qué número tenemos que comunicarnos? Mira, nuestra página es nami.estor, ahí vienen todos los datos. Perfecto. De hecho, vienen celulares para WhatsApp. Ok. Bien, para que nos mandes un WhatsApp, te contestamos vía WhatsApp. Ok, perfecto. Bueno, pues miren, ya vieron, aquí ya se viene lo que es Halloween, bueno, todas las manualidades de Halloween y como, por ejemplo, de Navidad. La verdad yo me enamoré de estos arbolitos, están preciosos, miren nada más. Esto, y todo esto ya viene, quiero creer que esto es como algo así, ¿no? Claro, sí, en diferentes tonalidades, este nosotros lo manejamos como tonalidad crudo, que es como tipo el algodón, o blanco, tú decides, acá tenemos otros en tonalidad crudo, y los pomponcitos que ahora están muy de moda. Ay, sí, los pompones me encanta. Sí, de muchos colores, o sea, estos son como el tema navideño, pero también tenemos el tema más primaveral, y colores más vivos. No, la verdad es que está muy bonito, yo soy fan de los pompones, yo soy como un gato, no sé, me encanta estar subiendo los pompones. Y tenemos de tamaños también, además. Sí, esto está muy bonito, aquí hay otro, otro de pompones, pompones. Y bueno, pues también está la edición que estoy viendo que tienen todo lo que es para Halloween. Así es. Ya se viene, por ejemplo, esa máscara. De este lado, la máscara que está como entre moda, las Catrinas, el Halloween, tiene más comodos, o más para tipo ya caminar, la mamá, que hace todo esto. Los juegos de baño, ¿no? Para los juegos de baño. Estas son, por ejemplo, son pompones hechos en arañitas. Así es, mira, tenemos la presentación de arañitas, de como tipo, yo les digo que es como, ya. Ah, miren, sí, se acuerdan de la caricatura de Jack Skeleton, del extraño mundo de Jack. O calabacitas también tenemos, o sea, tenemos para escuchar. En tipo así, para adornar, naranja. Ay, está bellísima. Son arañitas. Están padrísimas. Pues bueno, amigos, pues ya saben que van a estar con nosotros ahora en la Expo, les recuerdo las fechas. Dijimos que vamos a estar el 28, 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre. Estamos en Expo Reforma. Espero que nos acompañen en estos días. Y a ellas nos traen elasticitas Teresita o bien ya Teresita, tal cual la marca. Y nuestra tienda de línea Nemi. 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 N-E-M-I. Nemi. Y Latina. Ok, perfecto. Pues bueno, pues ya saben, si quieren, ahora sí que con ellos es todo el material que ustedes quieran y el límite es su imaginación. O sea, lo pueden hacer desde cojines, juegos de baño, adornos, máscaras, collería, disutería. Bueno, es como todo un mundo de posibilidades. Todo un mundo de posibilidades, todos los materiales, todos los colores, texturas, lo que tú. Perfecto. Este como que se te va a desaparecer. Ándale. Pero bueno, pues muchas gracias, acompáñenos y los esperamos en Expo Reforma, los días de la Expo. Y bueno, pues entonces regresamos con ellos y si quieren algo más, todos los informes, pues ya saben, en la tienda. En la tienda o en Nemi.store. Perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Entonces regresamos con otra edición más de Expo Ma Ideas. ¡Gracias!